¡Suscríbete! Además como siempre quiero agregar que si quieren ver el capítulo completo ya estará compartido en mi página de Facebook que tendrán en la descripción. Pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y el capítulo 52 está titulado Luz y Oscuridad. En primera instancia comenzamos justo donde lo dejamos el capítulo pasado con un choque de poder entre Buda y Mara donde ambos resultan heridos. Aunque claramente Buda es el que resulta más afectado ya que es atravesado por el abdomen mientras que Mara lo único que recibe es un daño en el brazo. Pero antes de continuar directamente con el combate un detalle que muchos me hicieron notar es que en esta viñeta podemos apreciar de mejor forma las gradas principales del Ragnarok. En donde en la parte de arriba claramente se encuentran Brújil y Heir. Posteriormente se encuentran Zeus y los demás dioses pero en la última grada observamos una figura bastante interesante la cual muchos dicen que se trata de Anubis. La verdad es que estos pequeños detalles me llaman mucho la atención pero si lo observas con el suficiente zoom te darás cuenta de que sí tendría la forma de Anubis. Aunque obviamente esto no está confirmado pero se me hace muy interesante ya que posiblemente él podría ser el siguiente dios en participar. Pero claramente esto aún no lo sabemos. Y ahora sí regresando con el combate observamos como Mara a pesar de haber causado mucho más daño a Buda muestra una cara diferente a la sonrisa que siempre tenía. Ya que sí al parecer finalmente está sintiendo el miedo ya que por primera vez en mucho tiempo ha recibido daño. Incluso el mismísimo Buda se percata de esto con una sonrisa. Como mencioné a pesar de que Buda tiene una herida mucho mayor al parecer puede seguirse moviendo sin ninguna restricción mostrando que aún le queda un inmenso poder. De esta forma Mara al escuchar la pregunta de Buda dice que él jamás podría estar asustado porque él ahora es una existencia suprema que se encuentra en su mejor forma posible y que supera por mucho al Mara del pasado. Revelándonos de esta forma como fue que se dio la caída de Mara ya que al parecer en aquel momento debido a su inmenso poder este explotó. Pero finalmente gracias a los experimentos de Belzebú y obviamente tomar el cuerpo de cero él fue capaz de obtener un cuerpo suficientemente poderoso para contener su enorme poder. Por lo que no hay forma de que él se encuentre asustado. Pero a pesar de esta gran revelación Buda sigue con una extrema confianza diciendo que ya lo sabía, él es débil. Y aclarando aún más las cosas menciona que en relación a cero fortuna él es realmente débil. Como era de esperarse estas palabras provocan en gran medida a Mara el cual al principio está furioso pero posterior a esto sonríe diciendo que entonces tendrá que demostrarle que no tiene miedo. Comenzando de esta forma una enorme cantidad de ataques sobre Buda. De esta manera Buda lo único que puede hacer es tratar de contener este arrebato por parte de Mara. Mientras vemos que en las gradas todos hacen oraciones a favor de Buda para que éste logre obtener la victoria. Por otro lado vemos una escena que me encantó en este episodio ya que nuevamente Ares con su idiotez menciona que al parecer Buda está contra las cuerdas y que la batalla está a punto de acabarse. De esta manera observamos a Hades poniendo en su lugar a este tonto dios diciendo que él es un estúpido, un gran estúpido ya que no se percata de la realidad de su batalla. Porque al parecer él aún no se ha dado por vencido. Además de que tiene un objetivo claro el cual es usar un ataque certero que dé vuelta a la situación. Ya que a pesar de que Buda ha perdido uno de sus ojos sigue observando hasta el más mínimo movimiento de su rival gracias a su otro ojo. Y así es a pesar de que todo el mundo ya sabe que Ares es un tonto, ahora se refuerza mucho más ya que sus propios compañeros dioses lo exhiben. Es increíble como el dios de la guerra no sabe nada sobre la guerra al parecer. Pero bueno a pesar de los múltiples ataques de Mara Buda no se rinde y sigue manteniéndose en el combate. Dejando completamente sorprendido a Mara y preguntándose por qué demonios Buda sigue en pie. Y debido a esto el propio Hades nos confirma que al parecer el monstruo del Helheim está indudablemente asustado. Y bueno debido a estas palabras Mara decide despertar todo de sí y demostrar que no está asustado y que utilizará su inmenso poder para acabar con Buda. De esta manera vemos una escena tremenda donde Mara es capaz de arrancarse uno de sus brazos para de esta forma convertirla en un arma definitiva. Más específicamente una espada declarando de esta forma que él es el rey demonio del sexto cielo Hajun. De esta manera y ya con Mara con una nueva arma vemos el choque de poder nuevamente entre Mara y Buda. Pero en esta ocasión el poder de Mara ha sobrepasado por mucho a Buda. El cual a pesar de bloquear el ataque observamos algo terrible ya que su bastón de los seis caminos ha sido completamente exterminado. Lo que podría hacernos pensar que la batalla está a punto de acabar. Incluso vemos una pequeña escena de Belzebú disfrutando de una pera mientras Buda se encuentra en el suelo. Mostrándonos una escena bastante buena donde además del público que siempre estuvo orando también Brújil comienza a hacerlo. Pero a pesar de que vemos a Buda en pésimas condiciones y ya derribado observamos que esto aún no se termina. Ya que en ese momento cuando parecía todo perdido con un Buda en el suelo y con su arma perdida observamos que alguien le extiende la mano. Y así es creo que todos creeríamos que podría ser Cristo Rey pero no, no es él. De esta manera observamos como Buda se levanta ante todo pronóstico y menciona que si no entiende el concepto de superar su inmadurez eso es lo que lo hace realmente débil. Mostrándonos una viñeta tremenda con un Buda con el cabello suelto que honestamente se ve tremendo. Además de ver como sujeta un arma mientras menciona peleemos juntos cero fortuna. Para confirmarnos de esta forma al decir destinos compartidos Volunt que así es ha hecho un Volunt utilizando el alma de cero fortuna. Y bueno creo que este es el momento cúspide de la pelea ya que sabíamos que en algún momento cero tenía que ayudar a Buda y esta es una representación espectacular ya que básicamente como lo menciona Buda están compartiendo un mismo destino. Ahora hablando específicamente sobre la técnica del Volunt y que vi algunos comentarios diciendo que es guionazo. Como sabemos Buda es prácticamente el creador original de esta técnica es aquel que se la enseñó a Brugil para que la utilizaran las Valkirias por lo que a mi parecer está bastante respaldado que Buda puede utilizar un Volunt en este caso obviamente con cero. Lo cual podríamos confirmar que sería el Volunt más poderoso de todos ya que dos deidades la estarían utilizando. Pero bueno gracias al Volunt de Buda y cero surge la espada del gran círculo del Nirvana cero. Y obviamente gracias a esto Buda obtiene un arma de un poder desproporcionado. De esta manera Buda extiende su espada demostrándonos que dentro de ella se encuentran las almas de los siete dioses de la fortuna. Para cerrar con la épica frase de castigo tan característica de cero y estos dioses. La verdad es que este es un capítulo espectacular obviamente aún no tenemos la conclusión del combate. Eso seguirá para el próximo video que les estaré dejando por aquí en la tarjetita cuando esté subido en algunas horas. Pero bueno la verdad es que este capítulo ha llevado a la pelea a una cúspide o a un clímax. Ya que obviamente el Volunt de Buda y cero simplemente me emocionó. Ver el diseño de Buda con cabello largo es algo magnífico. Y bueno solo nos queda esperar la traducción del próximo capítulo. Pero la verdad es que he disfrutado muchísimo este episodio. Me encantaría que me dejen todas sus opiniones con respecto al mismo. ¿Qué opinan del Volunt? ¿Les pareció guionazo o no? Los estaré leyendo. Además de la posible aparición de Anubis aunque esto claramente sin confirmar. Y de esta manera hemos terminado el video. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Luis Macosta, alias Shorejas, Vladimir Ordoñez, Sofiq, Roberto Ramos, Neterofrix, Oscar, Paulex29, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Riscoviches, Rux B, Edifon Soloredo, Kevin Rangel, Fanny Morales, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, César Soules, Radecero Hades, Lestad Almora y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.